El operador del programa de alimentación escolar PAE Unión Temporal Alimentar Arauca 2019 informa a los acudientes de los estudiantes focalizados en el programa que nos encontramos en la etapa de alistamiento para a partir del 27 de abril entregar los kits de las raciones para preparar en casa. Estas se entregarán en la sede principal de cada centro educativo de su municipio. Reclame su kit entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía de acuerdo al pico y cédula del acudiente que deberá presentar su documento de identidad y el del beneficiario. En la Unión Temporal Alimentar Arauca 2019 atendemos a nuestros estudiantes con un PAE en casa. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro. Venimos trabajando articuladamente con toda la red hospitalaria. Quisimos poner a disposición todo nuestro talento humano, todo nuestro conocimiento. Por eso el día de hoy estamos haciendo entrega al Hospital San Vicente de Arauca de esta cabina de desinfección, la cual contó con el concurso de nuestros instructores, nuestros aprendices y es un trabajo que realmente vale la pena dada nuestra función social. Hemos venido adelantando también el diseño, entrega de unas caretas, unas máscaras de protección y así sucesivamente todo nuestro talento humano está volcado hacia la mitigación con nuestras acciones para poder llevar una voz de aliento también a aquellas personas que lo necesitan. La idea es ubicar primero en todos los centros asistenciales, en los hospitales. Sí, hemos venido conversando con personal de cada uno de los hospitales. Ya le hemos entregado nuestra ficha técnica de los productos que estamos diseñando y también estamos buscando el concurso de la empresa privada para que nos apoye con algunos materiales. Esta es una iniciativa que lo que busca es entregar nuevas alternativas para que el contagio no llegue a nuestro departamento. Bueno, buscarán también de buscar apoyo y para ubicar estas cabinas donde se presenta mucha aglomeración de gente como plazas de mercado o algo así. Sí, ese es nuestro propósito. Ya tenemos la intención de algunos patrocinadores de la empresa privada quienes van a financiar 10 nuevas cabinas. Estamos esperando ya concretar en estos días el convenio y las pondremos a disposición de la comunidad. Y algo muy importante, que nuestros servicios son totalmente gratuitos, la mano de obra es de cero pesos, simplemente lo que hacemos es recibir los materiales, recibir los elementos, hacer el ensamble y ponerlo a disposición de quien lo necesite.